Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Van cuatro técnicos que les cortan la cabeza en el sentido figurativo. En Morelia, ya lo habíamos comentado, tras deshacerle el equipo y preocuparse más por el Atlas, pues ya no aguantaron a Comiso, cuya relación con el plantel era muy mala, malísima, y en menos de 24 horas, Monarcas ya tiene un nuevo técnico, se trata del Profe Cruz. Llega a su cuarto equipo después de fracasar con Rayados. Me siento altamente honrado por el cargo y por la encomienda que me dan y depositan en este momento en un cuerpo técnico y un servidor. Entendemos perfectamente los entornos, las circunstancias, las matices de Morelia y es absolutamente raro encontrarnos en la historia de la institución una situación así. Debo de reconocer que los resultados no reflejan el trabajo, el compromiso, la dedicación y todo lo que se hizo en la etapa anterior. Hay que valorarlo. Y después decirles que venimos con el compromiso de reposicionar a este Monarcas Morelia en el papel protagonista que le corresponde. Aquí están los números de José Guadalupe Cruz. Empezó con el Atlante, el equipo de sus amores, en donde fue campeón como defensa central. 10 torneos dirigidos, 58 victorias, 66 derrotas, 51 empates. Efectividad casi del 41%. Un campeonato en la apertura 2007 cuando los potros se mudaron a Cancún. Después con Jaguares, con muy poco presupuesto. No lo hizo mal ni con Atlante ni con Jaguares, en donde sí perdió más partidos. Pero no hay que olvidar que les armaban el plantel, no había mucha estabilidad. Y después llegaría, sí, el fracaso de Monterrey. Dos torneos en los que trabajó, cinco victorias, siete derrotas, cinco empates de efectividad del 38%. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!